Elia ni a mi no me vayas a presentar ese hombre No ningun quiere subir Pero Dina, estas vengando ¿Tienes tu hija yo o Isaia? ¿Quién me presentó Isaia? ¿Quién me dijo que era tu nombre? Pero Isaia es mi novio de España ¿Quién lleva teniendo tiempo? O me voy o el sube, es una de las dos Ah prefieres que me vaya Claro que no voy a decirle a Isaia o me voy a decirle a Isaia Dina me trajo otro hombre obligado No Papi, dale sube Hola Dinapitas y dinamitos Hermosas y hermosas Bueno Obviamente estoy en Cuba, ustedes lo saben Y no me puedo ir de aquí Sin antes hacerle una broma A mi mamá No quería que fuera una broma tan pesada Así que vamos a hacer algo Sutil, lo que pasa es Que me da mucho miedo hacer esta broma Porque como no se como ella va a reaccionar Me da miedo, saben? Porque como, es que no se como explicarlo En plan, si ella no reacciona Como yo pienso que va a reaccionar O como yo espero que va a reaccionar Va a ser muy feo No se si me explico Es que tiene que ver la broma para entenderlo Les voy a contar la idea que tengo Me voy a poner un vestido, voy a peinarme Y me voy a poner los zapatos Y la voy a llamar Para decirle que voy a salir Un momento rápido Ella va a empezar a preguntarme que a donde yo voy Que no se que no se quema O al menos eso pienso yo que va a hacer Y le voy a decir Que es que voy a pegarle los tarro Isaías No se como va a reaccionar Espero que me detenga Espero que no me quiera complacer Y permitirme hacer semejante atrocidad Solo porque me ama Yo creo que no Yo creo que jamás me taparía Que yo traicionara a Isaías Porque lo quiero muchísimo Pero bueno Vamos a ver que tal sale De hecho siento que se lo tomaría mucho peor Si le digo de traer a la persona Para acá Uy Eso es para sacarle los pines No se Vamos a ver como sale Me voy a vestir Y lo voy a llamar para el cuarto Como para compensar Pero antes tengo que ubicar las cámaras De forma tal Que ella No las veas Tengo la cámara otra Que no la he usado para nada Por eso no la puedo dejar donde quiera Porque ya saben que esa cámara No la he estado usando Y tengo esta chiquitica Y creo que la voy a meter Como por aquí O sea O no se La tengo que ubicar Vamos a ubicar las cámaras Y a vestirme Para empezar ya el video Que nervios Creo que así está bien Yo creo que se lo voy a meter Puti Venga que haciera la cuenta Corre Siente ¿Qué te pasa? No, nada No te veo tan bonita No te veo tan bonita Si dime Si Ya Ya casi voy Vos ponme Dale 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 ¿Vas a salir? No Un momentico No No Te veo tan bonita Puti Ya estoy esperando Son las 10 No Ya hace falta salir un momentico Ah ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? A dar una vuelta Tati Pero tú no me dejas a Daniel Pero Brian te queda Se queda aquí contigo Yo viro rápido ¿Pero a dónde tú vas hasta ahora? Dina Es que Voy a ver a ¿A quién? ¿A quién? ¿A alguien? No No te voy a decir a quién Porque ahí sí me va a matar ¿A dónde voy a dar? A pegar un carajo No 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 Dina No está inventando Ni invente ni experimente Dina ¿Le dice que voy a ir? No sé Eliani no ¿A qué se metió? No No ¿Por qué no? ¿Por qué no Eliani? Porque Dina ¿Y sabía esto novio? Yo lo sé Yo no lo voy a dejar Pero el novio no se ve a estar ¿No? No Puti No lo tomes ni como un pegado tarro Porque al final eso Va a morir ahí No Ningún va a morir ni va a vivir No vas a ir a ningún lado Tati No me dejes sola aquí mi hija No Ya es muy tarde Bueno Y si explota la bomba Quedo yo como una suegra Alcahueta Bueno hay otra opción ¿Qué hay otra opción? Que venga aquí No Eso es menos que menos Puti tu vas Eliani Pero como yo voy a permitir que venga un hombre aquí a esta casa El va a venir Vamos a conversar en el cuarto Y se va Y no El no se va a quedar No Eliani Aunque se quede no No inventes Puti Ya yo conozco tu pareja No vas a venir ni te vas a ver con más nadie No Eso no está bien Puti Yo lo voy a hacer No me diga lo que lo vas a hacer Yo lo voy a hacer Puti yo tengo casi 30 años ¿Y qué Eliani? Esto está mal hecho No, yo sé que está mal hecho ¿Qué cosa tú vas a hacer? ¿Eh? ¿Qué tú vas a hacer? ¿Traerlo aquí? O ir a verlo No Yo o lo voy a ver O lo traigo Tú eliges cuál es la mejor opción No tengo nada que elegir Lo único que voy a elegir es que tú no vas Ni él viene Tú te vienes cuando llegues a España Puti Yo lo voy a ver Dijina que no lo vas a ver De hecho ya está en camino Me viene a buscar Que co Eliani Quédate los zapatos Porque tú no vas a ir animando O le digo Bueno, entonces le digo que se quede También No sé O sea que se quede en plan Que pase un momentico al cuarto Al otro No tiene ni que ser este Pero tú te has pasado Puti yo no No Yo no vengo nunca a Cuba Y aquí se me quedaron cuentas perdidas Mami Eliani mami ayuda Mira Tú vives Tú vives en España Con tu pareja Por eso Que le va muy bien Estásse pegando tarro Nadie se va No Eliani Nadie se va a enterar Nadie se va a enterar ¿Qué tú te piensas? Quizá ella Si se le da la oportunidad El que está allá Sin nadie vigilándolo No lo va a hacer Todos los hombres pegan tarro Quédate el zapato Que no vas a ir a ningún lado Todos los hombres Bueno, ya Yo le digo Que se quede Pero yo tengo que recibirlo bonita Eliani Mira Todos los hombres pegan tarro ¿Por qué nosotros no podemos? Acuérdate Cuando yo te digo Eliani Porque estoy molesta No vas a ir a ningún lado Ni va a venir nadie a ti Puta ya estoy decidida ¿Qué vas a hacer? Tú no se lo vas a decir ese ahí Eliani Pero no te lo voy a permitir No te lo voy a ir Tati mi hija Tú quieres No, mira Ya me voy a ir Mira, me voy a ir por otra parte Me vas a manipular sentimentalmente Y es por gusto Mi amor Si tú hace rato Tú no venías a verme Pero yo no me dijo Pero yo no me dijo Mira, mira No he salido No fui a la fábrica No salí con mis amigos No hice nada Me porté Me porté De 10 Y la vas a cagar al final Quiero hacer Una pequeña cosa Una pequeña cosa Pegar un tarro Pero nadie se va a enterar A lo bajito Porque entonces si se va a enterar Nadie se va a enterar Ahora no me he vestido Vale No te voy a arreglar ningún vestido Porque tú no vas a ir a ningún lado Puti Eliani Mañana te vas a arrepentir De la acción Que estabas tomando hoy Por gusto Por gusto Porque es lo mismo que tú estás diciendo Si te he visto No me acuerdo Dina No seas así ni hija Puti, yo quiero ir Tati, por favor No vayas a ningún lado Puti, yo quiero ir Yo estoy decididísima Ya lo pensé Lo que te pensé Y te lo estoy comunicando Porque eres mi mamá O voy yo O viene aquí Y se queda Es más Para mí es mejor que venga Eliani Aquí no va a entrar ningún otro hombre Bueno Como yo Dime Eliani Tú no vas a ningún lado Dina Tú me quieres Yo no Yo te amo Te adoro Te idolastro No he salido de aquí De San Miguel Por echar un mojado Un mojado Un mojado ¿Qué me dijo usted? Ay mi amancito Vente Yo vengo rápido No, no Yo vengo rápido Yo vengo rápido Él me viene a buscar en carro Y me trae en carro Me viene a buscar en carro Y me trae en carro Dina O viene Mira no lo tienes ni que ver Te quedas aquí encerrado un momentico Él pasa para el cuarto Dina no Dina no Y tú ni te enteras Tú ni te enteras Tú ni te enteras No vas a entrar ni a ningún cuarto Y sí me voy a enterar Porque que yo sepa Dormimos aquí y aquí Por eso Pero yo estoy del lado ya ¿A qué del lado? No Dina no En el otro cuarto Si ese cuarto no se está usando No es vente No, no Es verdad que no Puti, yo me voy a ir entonces ¿Sabes? Tati, tú no vas a ir a ningún lado Yo me voy a ir Tú me vas a dejar sola ¿A qué? Con Brian No te hagas que no conmigo Si me da cosa contigo Pero yo sé que Tú no quieres por Isaías No porque te moleste Que yo salga un momento No, si me molesta Que tú salgas por la calle Mentira Lo haces por Isaías Es rápido Es rápido Arreglar las cuentas pendientes ¿Qué cuentas pendientes? Cosas pendientes Que cuando yo me fui Se quedaron aquí No vas a ir No vas a ir ¿Qué cuentas pendientes? ¿De qué? Sí Sí, voy a ir Tati, por favor Por si acaso Por si acaso ¿Por si acaso qué? El dinero Ay, mírame No tengo oportunidad Por si acaso El dinero ¿Qué es? No sé, por si pasa cualquier cosa No, Eliane No, no No vas a ir a ningún lado No vas a ir a ningún lado ¿Y quién es esa gente? Eliane No vas a ir a ningún lado No vas a ir a ningún lado No vas a ir ¿Por qué? No vas a ir No vas a ir ¿Por qué? No, porque no vas a ir No, porque no vas a ir Eliane Porque no vas a ir ¿Por qué? Porque yo no quiero Mira con el monedero Si quédate tú No, Tati, por favor Eliane No me vas a pasar por esto No ¿Pasa por qué? No quiero ¿Ni que fueras a follar tú? No, no No, pero no No me siento bien Que tú vayas a verte Con otra persona Bueno, que venga aquí No, tampoco me siento bien Que tú te acuerdes De hecho No me siento bien Que te acuerdes con otra persona Que yo quiero Isaia, Tati ¿Tú me amas? Yo te adoro Deja que venga aquí No ¿Por qué? Porque no, Eliane Y porque mi hierro es Isaia Pero esta también es mi casa Si, es tu casa Pero no es un burdel Yo prefiero que venga aquí Eliane, tú no seas así Puti, hay otra persona que me gusta Y que me fui Y no pudo hacer nada Y ahora se me presentó la oportunidad de hacerlo Y te lo estoy comentando Porque tengo confianza contigo No, no te estoy pidiendo permiso Si me estás pidiendo permiso No No, Tati 30 años, mi hija Bueno, 30, no No, 28 No te estoy pidiendo permiso Te estoy comentando Porque confío en ti Y tal Pero ya Mira, dice que ya está ahí No, Tati No vayas No, Tati No, no, no No Tú no tienes ni que... Le digo que suba No No, no No, no Tati No vayas No vayas, por favor No vayas Puti Tengo más presentimiento Ay, no Bueno, que venga Que venga No Esa yo no va a venir Me va a coger en medio de todo Dina, pero que cosa es eso Tú no te dejas hacer algo con ciencia, pues Bueno Mejor arrepentirse de algo que hiciste Y no de algo que dejaste hacer No, mentira Eso es un cuento Que sí Que no Dale, dale puti No vayas a dejarlo esperando ahí No, no, no Tati No Puti, déjalo a pesar No No Dale No No, Tati No Puti, no me vas a convencer de no ir Pero porque tú eres tan caprichosa Porque ya está ahí el chiquito Que a mí que me importa que se vuelva a ir Mira, por favor Dale No te voy a asustar Puti, déjala a pesar de ella Tú me amas Yo te adoro Entonces te daré Yo te adoro, pero no ¿Es rápido? ¿Le digo que suba? No Bueno, me voy ¿Es verdad que tú no vas a obedecer? No Tú me vas a disgustar Puti, tengo deseos de hacer algo Me vas a disgustar Déjame traerlo Tú no lo vas ni a ver Yo no lo voy a ver Pero mañana le voy a ver la cara a Isaías Y no voy a tener O cuando le vea la cara No hables más con el propio llamado No me digas, Dina Pero si ese es mi yerno Tú me vas a volver loca a mí A lo mejor este me gusta más que Isaías Pero si este vive aquí y tú vives allá ¿El qué? Lo saco ¿También? No, mentira Puti, me estás esperando No, no, yo no quiero que tú vayas Me estás esperando Yo no quiero que tú vayas 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 Papi, no hagas eso, mi hija Hija, deja la pesadera Puti, ahora vengo Es rápido Ya Ya está mi suite ¿Dónde está Brian que venga para acá? ¿Acompáñame a este postal? No, no inventes Yo no voy a ningún lado El día ni a mí no me vayas a presentar ese hombre Puti, te iba a dar un beso para irme ¿A quién te voy a presentar? Si tú no lo quieres ver, pues ¿Qué tú haces? Cogiendo dinero ¿Más dinero? Pues si me da por tomarme algo, no puedo ¿Pero también vas a tomarme acá y? De un refresco algo puti, yo no tomo ron Ni alcohol, ni cerveza, eso tú lo sabes Dina, por favor, te estoy hablando en serio, no vayas a ningún lado ¿Entonces le digo que venga? No 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 le digas que venga porque no va a entrar Eliani, pero ¿qué te pasa a ti? ¿Cuándo te vas a hacer tan...? Puti ¿Tú no me vas a complacer? ¿Que no me vas a seducionar? No te voy a complacer No, 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 eso no tiene nada que ver Eso no tiene nada que ver ¿Entonces me voy? ¿Te vas pa' dónde? Pues vayas a con él Eliani, pero no vayas a ningún... ¿Pero en qué momento tú te giraste? Con teléfono, con whatsapp ¿Oye? Ya, ya voy a bajar ¿O quieres subir? No, ningún quiere subir ¿Cuánto vas a pasar la pena? ¿Quieres subir? Te dije que no No, 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 Dina, no, no, no No estoy entendiendo nada ¿Quién es tu hijo? ¿Quién es tu hija? ¿Yo o Isaías? No ¿Quién es tu hija? ¿Yo o Isaías? ¿Quién me presentó a Isaías? ¿Quién me dijo que era tu novio? ¿Pero Isaías es mi novio de España? ¿Quién lleva teniendo tiempo? ¿Pero Isaías es mi novio de España? A mí no me importa eso, yo nunca he entendido eso Tú sabes que yo nunca, nunca, nunca he entendido eso Isaías es mi novio de España Y aquí... Nadie se va a enterar Nadie literalmente se va a enterar Y para mí es mejor estar ahí Que meterme un cuarto aquí Para mí no, para mí no Porque es que yo no voy a estar tranquila Voy a dormir mal Voy a dormir en toda Pero yo no voy a dormir conmigo Voy a dormir conmigo Sabiendo que tú estás ahí con otro hombre No, pero yo no voy a quedarme a dormir Él entra, estamos un ratico y él se va No Él no se va a quedar a dormir mía No te dije No ¿Y entonces qué lado? Me voy entonces No me vayas a ningún lado Puti, o me voy o él sube Es una de las dos Es una de las dos Vete porque aquí no va a entrar él Ah, ¿prefieres que me vaya? Eliane, yo no Yo esas cosas no las asimilo Yo no voy a permitir que entre Un otro hombre como tú tienes novio Ah, ¿prefieres que me vaya? Eliane, ¿pero cómo voy a preferirle? Ay, yo soy la mamá de Dina No tengo esa tabla No entiendo nada De mi tabla no No, yo no entiendo nada Bueno, vamos A ver, tú eres la que quieres que yo me vaya Yo puedo estar aquí bajo el techo tuyo Y que tú sepas dónde yo estoy Sí, sí estoy nervioso Sí, sí estoy nervioso Porque me tienes entre la espada y la madre Deja que suba Bueno, que suba, pero yo no voy a salir de cuarto ¿Vas a dejar que suba? ¿Qué voy a hacer Dina? Tengo dos cosas La calle está malísima ¿Quieres irte con ese hombre? Bueno, de que salga para la calle Que suba, pero yo no voy a salir de cuarto Y esto después lo vamos a hacer Tú y yo ¿Pero no le vas a decirle a Isaías? Claro que no le vas a decirle a Isaías ¿Cómo le voy a decirle a Isaías? ¿Dina me trajo a otro hombre obligado? No No lo soy Tú y le mía Pero mañana no vengas a decirle a Isaías El amor de tu vida Conmigo no hables más nada de Isaías Papi Dale, sube ¿Y papi? Dale, sube, sube Dina, ¿pero qué cosa es eso de papi? Pero Se me salen los bocos ¿No le puedo decir papi? ¿No le puedo decir papi? ¿Pero qué cosa tú le estás diciendo papi? Es un hombre que Ay, Dios mío Pero Ahora papi Solo se le puede decir a Isaías Ay, yo es que yo no sé Yo no sé con ustedes Cualquiera se le hago en el cerebro o así ¿Se va a conocerla? No Eso sí, ni inventen ni experimenten ¿Y si ese se convierte en tu yerno? No Bueno, si se convierte en mi yerno Cuando tú te termines la otra relación Entonces En un futuro Si tengo que tratarlo Lo tengo que tratar Imagínate Mira lo que te voy a decir No vayas a Actuar de forma sospechosa Cuando yo estoy hablando con Isaías ¿Ok? Bueno, mira lo que te voy a decir Si no quieres Que yo actúe de forma sospechosa No hagas Nada sospechoso Porque yo no Bueno, no sé Por lo que me de Yo no se lo voy a decir Yo no se lo voy a decir Pero entonces no sé No sé Nadine, Isaías Buen muchacho ¿Qué tú vas haciendo esto así? Yo lo quiero Pero bueno Tú lo quieres pero bueno Una vez al año no se dañe Después vas a provocar que te venga esta rodilla El karma El karma El karma El karma Ya estés fuera No Puti te va a gustar Que no Que no No inventes que no Puti por favor Te dije que no Eso Ahí si no voy a entrar No, tú eres mi hija Pero yo no soy la colchonera de nadie Ahí si no voy a entrar Vale, ven Te dije que no Te dije que no Dina No inventes No inventes Pero esto es molesto conmigo Claro, esto es molesto contigo Ni porque es una vez Eso no tiene nada que ver Con que vivamos lejos Con que yo te extrañe Te adoro Y te idolatres Lo que no está bien No está bien Aquí, allá Hay una cuya Eso no tiene nada que ver Una cosa con la otra Que es una broma No, broma es que Para Youtube Mira la cámara ahí Que la puse a grabar Eliana Y tú me cojas a mí Para hacer una cosa Te adoro que yo tenía Hasta ganas de llorar Puti Pero como yo le voy a decir eso A mi papi No es a tu mami Puti, pero Yo soy tu hija No es a esa hija No, pero eso no se hace Ay, tan linda Ya me extrañaba Si tú no pegas tarro Ni un tarro se puede pegar aquí Puti, si yo de verdad quisiera pegarle los torres a ella ¿Tú no me dejas? No, claro que no No es nada Pero si tú eres la primera Yo sé que tú no pegas tarro Es verdad, no peguen tarros Mira, tenía mucho miedo de hacer este video Porque pensé que ibas a Como tú me extrañas tanto Y me amas tanto Pensé que ibas a reaccionar en plan Que ibas a dejar que yo le pegara a los torres a ella No, pero tú sabes Y yo dije Ay Dios mío Poner eso en Youtube No, pero tú sabes que yo Te adoro, te idolato Es la niña de mis suegras Porque las cosas Son como son Es verdad Y el premio a la mejor suegra Es para mi mamá Ay, el premio a la mejor niña Mira que trabajo pasé para grabar Qué alegría Ah Qué alegría Pero no lloró yo Bueno, no, no iba a llorar Pero se le ibas a decir eso ahí No, mi hija no se le iba a decir Pero me iba a hacer tremenda vergüenza después mirarle la cara a él Así me gusta Bueno dinamitas Qué calor tengo Pero dinamitas, porque tú estás hablando con los dinamitas A ver, no estás vivo, te estoy grabando Ah Eh Pero dinamitas, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija Realmente Realmente terminé la broma porque me estoy llevando el calor con este vestido Porque si no yo le hubiese seguido ahí hasta que no le hiciera llorar o darme un galletazo No, mi hija, eso yo no te iba a dar Pero llorar si me dieron de repente las ganas de llorar Porque oye, me dio un sentimiento Qué linda mi hija Que me dijeras así Puti, yo me tengo que ir Puti, yo tengo 30 años No me dejó ir a la fábrica No me dejó salir con mis amigos Y no me dejó pegar tar Muy mal Me da miedo que las calles están muy malas Que te da miedo que pegue tarro No, que salgas para la fábrica Bueno, Isaías, ya lo sabes Con mi mamá no puedo contar No, eres mi niño Nada, bebés Espero que este video les haya gustado Si fue así, denle un like Y comenten ahí abajo si quieren Bueno, iba a decir, si quieren más bromas Pero... Ya casi me voy Pero bueno, cuando vayas para España te hacemos muchas bromas Chaui Mua 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 Gracias por ver el video